Música 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 Voy a grabar un nuevo maíz, un mundo en el pecho de un saraquí Atener a mi ser, se quede con los bolas a ti Pero a mí, con la bonita, su espada, y todo el saraquí Con los bolas a ti Pero a mí, con la bonita, su espada, y todo el saraquí Y más allá Atener a mi ser, se quede con la bonita, su espada, y todo el saraquí Atener a mi ser, se quede con la bonita, y todo el saraquí Y más allá de mi ser, se quede con la bonita, y todo el saraquí Y más allá de mi ser, se quede con la bonita, y todo el saraquí Y más allá de mi ser, se quede con la bonita, y todo el saraquí Y más allá de mi ser, se quede con la bonita, y todo el saraquí Y más allá de mi ser, se quede con la bonita, y todo el saraquí Y más allá de mi ser, se quede con la bonita, y todo el saraquí Y más allá de mi ser, se quede con la bonita, y todo el saraquí Y más allá de mi ser, se quede con la bonita, y todo el saraquí Y más allá de mi ser, se quede con la bonita, y todo el saraquí Y más allá de mi ser, se quede con la bonita, y todo el saraquí ¡Suscríbete al canal! 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 Pueda cambiar Y de miedo Pero la mola De esta forma La parte de tu Y de tu Y de tu El síntar Te Las 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 Entonces Te 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 ¡Suscríbete al canal! Eres dos grandes de las alegrías tú Tiene el tiempo y puede dejar Amar las malcanzas Tiene el tiempo y tiene la triste sin pensar ¡Pierro! 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 y 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 de grandes también y son nuestras madres les agradecemos que estén aquí así como dijo este tránsito que nos dejaron sonar pero más más de nosotros las amamos mucho gracias por estar aquí un aplauso para mi y eso es si te gustas 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 y eso es 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 list pues es a la toga, tiene temazos muy buenos y quisimos leer la mente, adelantarnos a ver que era lo que querían escuchar y esperemos que la canción que vieron a escuchar esta noche suene, muchísimas gracias, este tributo es para ustedes bueno ya los vi a todos, que guapos, que guapas a pronto estás en todas las tocadas de aquí, no te pierdes ninguno bueno, recuerden que cuando miramos hay que decirle que nos lea en la cartilla y decirle a San Pedro que fuimos buenos y que nos abra las puertas la libertad, una vez que se desvanece a su hogar buscar, yo repito, me salga la vida un poco, no abriré unas puertas del cielo arderé donde quemaré con fuego y con tu hielo devaló poder adivinar porque siempre en fe debes de cambiar no 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 abril abril las puertas del cielo abril 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 quemaré con fuego tu cielo y marina paz el 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 ¡Gracias! 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 Yo no sé qué sería de mí. Bueno, la siguiente canción. ¿Qué pasa, Benoares? Benoares, ¿no te vas a callar? ¿Estás seguro? A ver, ¿as que más de la batería o el tal, no? ¿O lo vamos a poner un poco? Benoares, ¿no te vas a callar un poco como el pare? ¡No! ¡No! Ahí mide el parte, ¿eh? ¡No! 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 Muy bien. En las guitarras, siempre lo verán. En las jodidas guitarras, vete de que tocaste. Él es... ¡Hobby Carrero! ¡JAVI! 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 ¡JE! ¡YE! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Darón! ¡Roll! 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 Bueno, siguiente músico, siempre dándole sonidazo a este tributo. Morirá tocando su bajo. Ese bajo tiene cuatro fueras, pero suena como si tuviera 58. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dambian ¡Brenamente! ¿Seguimos jugando? Yo soy de que piensan que en la vida, siempre cuando te va de puta madre, siempre hay que buscarte en la casa, ¿no? Y vamos a hacer, vamos a sacar toda esta noche. De aquí, por allá, somos uno. Y de acá, por allá, somos otros. ¿Sí? y de aquí, por allá, somos uno. ¡Nos dos, dos, dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y a la bataluña tenemos a esta máquina ¡Luis, good morning! Y yo soy Mónica Naranjo, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, todavía hay muchas más canciones para esta noche. Escogimos una canción del disco Morir en el Bien Vivido en la Mada, este habla del maltrato hacia la mujer y es el vals de la Rosa Mada. Y yo soy Mónica Naranjo, muchas gracias. Mónica Naranjo 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! Bueno, vamos a bajar un poquito los decibeles Y esta canción se la quiero dedicar a mi hermano del alma, a mi amigazo A Jimmy, esta canción va para Tío Y esto es, me van a ayudar a cantarla, ¿eh? Es una baladita rica y esto es, lejos, 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 ¡Vete! 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 Es buscar el más allá de la luz, pero no puedo ver Aunque el tiempo cada segundo disfrute mi amor No me escondo un adiós Es tan tan cerca, pero tan lejos de tu aire No me escondo un adiós Si abren los ojos, su vida se lejos Nunca se encuentran nudos Es Fernando, mi Señor Y ahora no es un sueño No lo siento, no lo siento Sí Ustedes Sema que sí Sema que te Sala de la luz Deïcone a ti Deïcone a tinek linked Deïcone a i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias!